En Historias con Futuro, sabemos que la educación debe tener una alta calidad. Descubre en este episodio cómo los logros institucionales, la construcción de comunidades y el fortalecimiento de los docentes son los planes para la acreditación académica. Hemos trabajado arduamente para consolidar nuestro informe de autoevaluación institucional que da cuenta de los avances en los últimos cuatro años que permiten decirle al país que merecemos la renovación de la acreditación de alta calidad. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con Futuro, viernes 16 de agosto, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos.